Música Mi nombre es Greti Martínez, soy coordinadora de la Fundación Red de Arte, un ente escrito en el Ministerio de Cultura y en el día de hoy nos encontramos haciendo una coventa artesanal bariñano, que esta la venimos realizando ya hace varios días y acá pueden conseguir artesanías, vestidos, feria quioya, libros también, también tenemos el coventa de libros. Bueno, la invitación es para que se acerquen, para que nos acompañen y vengan a disfrutar de la... ¿Qué día van a estar acá? Los días, hasta ahora hay uno programado para el 30, cada 15 días venimos realizando esta actividad. Música Música